Chloe despierta a su modo, simple en la oscuridad Finge intentando que todo, pueda parecer normal Cerrándole los ojos al amanecer No está lista para tanto, nadie le dejó actuar Mueve deprisa y descarta las jugadas que le han salido mal El viento y su llanto se envuelven Tiene los labios rotos, los recuerdos, sueños Que trata de olvidar Y se va alejando, ignorando al tiempo Y cuando se desata, desprende Todo lo que imaginas Descansa de repente Después de contarlo todo La suma no está tan mal Siente la falta de gravidez Un poco más de lo habitual Acortando las distancias a su alcance Aunque resista la noche Aunque resista la noche Siempre se oxida en el mar Escalofríos Escalofríos Un par de retoques Nada demasiado especial Probando las maneras De convencer De convencer Tiene los labios rotos Los recuerdos, sueños Que trata de olvidar Que trata de olvidar Y se va alejando Ignorando el tiempo Ignorando el tiempo Nadie 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 nada va a desaparecer 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 No 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 No